Con mucha razón, mucha gente al escuchar ese planteamiento es posible una negociación exitosa para Venezuela contestaría que no, por lo que ha sido esta experiencia tan dura porque la sociedad venezolana y la comunidad internacional han entendido que son criminales, que tienen una vocación expansionista son depredadores, en segundo lugar por los precedentes porque han habido 14 iniciativas que han terminado muy mal para la sociedad y muy bien para el régimen y porque dicen, bueno, el régimen no tiene incentivos y al final, si son los mismos términos, las mismas condiciones los mismos tiempos, los mismos lugares y la misma gente pues bueno, el resultado va a ser el mismo En mi caso, que además he sido muy crítica de todos estos eventos previos algunos se sorprenden cuando contesto que sí yo creo que sí es posible una solución exitosa una negociación exitosa al drama que ha ido en Venezuela ahora, obviamente tiene que ser muy distinto a lo que se ha hecho lo que se ha vivido en estos 23 años previos y aquí me voy a referir rápidamente en esta primera parte a tres grandes dimensiones de lo que yo creo que debe ser completamente distinto El primero, obviamente, el objetivo de la negociación el objetivo de quienes en representación de los venezolanos apuren bien y el objetivo es claramente lograr la causa raíz del mal que vivimos que toda esta estructura y este sistema de poder criminal tan complejo por lo tanto, el objetivo es la liberación el objetivo no es conseguir algunas mejoras para algunos actores dentro de una situación y manteniendo una situación de secuestro o cautiverio como está la sociedad entonces, la negociación busca mejorar la posición estratégica de los venezolanos de cara a la situación frente al régimen y no conceder en nada que pertenece ¿Qué quiere el régimen? Bueno, obviamente, lo que ha buscado y ha conseguido el régimen es seguir en el poder, mejorar su posición estratégica y conseguir reconocimiento que se traduce en tiempo y dinero obviamente, eso tiene que ser lo que aspira la sociedad venezolana es totalmente lo contrario en una situación suma cero porque al final del régimen lo que no ha estado dispuesto es hacer nada que signifique poder entonces, eso es lo primero, una posición, un objetivo claro, explícito alineado con la posición de la sociedad y eso me lleva al segundo tema, a la segunda dimensión que tiene que ser distinta es decir, se requieren actores con verdadera legitimidad la legitimidad viene de representar los intereses de la sociedad y no algunos intereses parciales que sea de un grupo político, de un partido, de un sector económico incluso de intereses internacionales aliados con actores internos entonces, la legitimidad de los actores que allí se sientan que lleva entonces a la tercera dimensión que son los incentivos la gente te dice, ok, pero si son criminales si están dispuestos a cualquier cosa para permanecer en el poder si tienen una estrategia de control y expansión territorial y por lo tanto necesitan tiempo en un contexto en el cual hay elecciones en Colombia hay elecciones en Chile hay elecciones en Brasil y la permanencia en el poder para ello es crucial para tomar estos espacios ¿dónde están los incentivos? entonces, es evidente que con el actual digamos, fuerzas relativas que existe el régimen no tiene un incentivo alguno para sentarse y yo creo que aquí usar la analogía del secuestrador es crucial es decir, Venezuela es un país secuestrado y el secuestrador se siente a negociar cuando se siente ahogado cuando se siente rodeado cuando sabe que no tiene salida ahí se siente a negociar cuando no lo está cuando está cómodo simula que negocie y es lo que ha hecho hasta ahora entonces, es evidente que hay que hacer un cambio con esas fuerzas relativas y para concluir con estos cinco minutos de arranque usando también la analogía del secuestrador ¿qué hay que hacer? bueno, tú le cortas los canales de insumos que tiene con el exterior un secuestrador si le corta la luz el agua la información la inteligencia la alimentación y logras que su posición se deteriore cada día eso es lo que hay que hacer con esta tiranía cortarle esos canales que quien los provee obviamente Rusia, China, Irán, Turquía, Cuba y desde allí la necesidad de que esto sea una amenaza real una amenaza increíble en alianza con aliados internacionales de tal manera que quien esté apurado y ubicado para sentarse no sean actores de la oposición sino sea el régimen es decir, que cada día perjudique su situación y el tiempo vaya en contra de la posición de los secuestrados en términos generales esta es la visión de lo que yo creo que debe ser una negociación que sí resultaría en la liberación de Venezuela ¡Gracias!